Yo saqué a pasear mis soledades por la vieja calle de los bares y en cualquiera entré Fue al verte allí en otro mundo que cambió mi vida en un segundo yo me enamoré Me acerqué a tu mesa sonriente, me volví poeta de repente y no te mentí Cuando dije que por ti no dormiría para estar más horas cada día siempre junto a ti Mi alma era una casa desolada que se iluminó con tu mirada tan llena de amor Ahora que te tengo entre mis brazos Ya no habrá más dudas ni fracasos Ya somos dos Quédate a vivir conmigo, no lo pienses más El destino nos ha unido en ese bar Rindemos por querernos mucho tiempo hasta que nos borre el viento de aquí Me acerqué a tu mesa sonriente, me volví poeta de repente de repente y no te mentí Cuando dije que por ti no dormiría para estar más horas cada día siempre junto a ti Mi alma era una casa desolada que se iluminó con tu mirada Tan llena de amor Ahora que te tengo entre mis brazos Ya no habrá más dudas, ya no habrá más dudas ni fracasos Y no habrá más dudas con ceboles que seött Cuando dije que por ti no dormiría para estar más horas clave. Y ahora les invitamos a...